Hola mis queridos StreakTubers, yo soy Katy y tú estás en Manualidades Streak, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Streak lo que vamos a hacer es un tutorial súper sencillo, vamos a hacer una pasta para hacer relieve. Se hace súper fácil, es muy económica de hacer y esto es para hacer trabajo con mix media, para hacer textura, para hacer ese trabajo con esténcil, o sea que empezamos a trabajar con estos materiales, con eso de mix media que yo le había prometido hace un siglo, mucho tiempo atrás, en el año 1812 más o menos, cuando yo les dije que íbamos a hacer trabajo de esto, pues si, lo prometido es deuda, así es que vamos a empezar con estos tutoriales. Quiero invitarte a que te quedes a ver el paso a paso por completo, sígueme en las redes sociales, comparte el video, comenta, suscríbete, regálame un like y por favor, ah ya yo lo dije que compartan el video, que si, los materiales estarán en la descripción del video, así es que te dejo con el paso a paso. Vamos a poner tres medidas de maicena. Luego vamos a poner una medida de pegamento, esta cuchara yo solo la utilizo para manualidades, así es que la medida que ustedes utilicen, bueno no tiene por qué ser una cuchara. Luego le voy a poner un poquito de pintura, pintura blanca, y luego voy a mezclar, luego voy a poner un poquito de agua. El agua la vamos a ir poniendo de a poquito para que esto no se nos quede, bueno pues para que no se nos vaya a dañar. Entonces le voy a poner otro poquito de agua. Y esto ya casi esta, pero yo la quiero un poquito más suave, así que le voy a poner otro poquitito de agua. Si ustedes quieren su pasta más líquida pueden ponerle un poquito más de agua, pero yo así es como la quiero, así es que ya es el momento de guardar y yo la voy a guardar en este envase de crema. Bien mis Strictubers ya hemos finalizado nuestro pequeño tutorial del día de hoy que es esta pasta para hacer textura que se hace súper fácil, es muy económica de hacer como ustedes han visto, pero lo mejor es lo fácil, lo mejor de todo es lo fácil y lo útil que es, es muy útil. Así es que les invito, bueno, a la gente que me siga que quiera hacer manualidades de mix media, de comebacks, así como se llama scrapbook, muchas cosas tienen ¿no? pues se utiliza mucho esta pasta, así es que estén atentos para estos tutoriales, quiero agradecer a todas esas personas que siempre, 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 siempre comentan, siempre están ahí, gracias a todas esas personas que también siempre comparten el video, gracias, y a todas esas personas que regalan like, gracias, muchas gracias, este canal lo hacen ustedes. Quiero enviar a todos ustedes un abrazo así grande, enorme, con apretón, mucho apretón, con un solo apretón, pero fuerte, grandote, un beso así de grande, y ya les dejo, ya nos vemos en el próximo tutorial, bye bye. Chau.